Sigue incrementándose el número de personas que están yendo a clases, es un orden tremendo, esta contraloría que hace y los maestros que llevan los muchachos de la ULSA ha sido todo un éxito, es un lugar muy limpio, muy digno, ahora karate, fútbol, les ayudan con las tareas de matemáticas, de física, de química, a las mamás mientras ellas hacen salud o panadería o cocina, también esta guitarra, las clases de inglés que no solo son para los niños, también van los adultos mayores y no solo van de esta colonia, vienen hasta gente de Tierra y Libertad, la verdad que tienen mucho orden, mucho éxito gracias a la participación ciudadana. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó Enrique Hurtado.